La presidenta del DIF en Rui Verde anunció diversas actividades y acciones que se realizarán en la unidad básica de rehabilitación para beneficio y apoyo de todos los usuarios, entre los que se encuentran una farmacia y una tiendita de emprendedores. Karina Quintero señaló que lo que respecta a la tiendita, el grupo de alas emprendedoras podrán vender algunos de los productos que ellos mismos elaboran. En VR que es como un tipo café, es un estanquillo que vamos a abrir ahí para las salas emprendedoras como proyecto productivo, para que cuando quieran ir a tomar un café ahí a VR o un snack, pues sepan que las salas emprendedoras tienen ahí un proyecto y que nuestra misión es trabajar por la inclusión en Rui Verde y pues que es una tarea de todos y todas, que si nosotros apoyamos estos emprendimientos y a estos jóvenes, pues más ganas le van a echar. Añadió que se abrirá también una farmacia, al igual que en el DIF municipal, donde las personas podrán donar medicamentos. Platicarles también que ahora en VR va a tener farmacia, es un departamento que no tenía VR y ahora ya lo va a tener, para hacer un llamado también a la ciudadanía a que si quieren donar medicamento, pues ahí vamos a tener las puertas abiertas para recibirlo. No se quita la farmacia de DIF, recuerden que ahí está la farmacia también y es un servicio que pues todos y todas tienen derecho, pero se abre una nueva en la unidad básica de rehabilitación. Quintero Díaz señaló que además desde el DIF seguirán promoviendo los talleres y charlas a jóvenes y padres de familias, enmarcadas en los valores, el amor propio y autocuidado. Este trabajo aquí en nuestros jóvenes, reforzar valores, reforzar esta disciplina, el amor propio, de cuidarse al máximo y pues que vean por su seguridad, dando técnicas de autocuidado, técnicas de seguridad en casa, de dar talleres para padres para que, pues ahora sí que nos rebasan, nos rebasan que todos los días las cosas evolucionan y que un día a los chavos se les ocurre una cosa, al otro día otra y tenemos que trabajar en los niños y niñas, en los adolescentes. Recuerden que en DIF estamos para apoyar cualquier dificultad que puedan tener. DIF tiene la misión de recibir amablemente a cada persona que llega, de tratar con dignidad a cada persona que llega y sobre todo con gran humanidad y profesionalismo. La presidenta del DIF finalmente invitó a los reverdenses a que se acerquen a este organismo, en caso de que necesiten algún apoyo, que puede ir desde la orientación psicológica hasta lo legal. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.